¿Cómo estás? Tienes que decir, estoy bien. ¿Estás contenta hoy? ¿Sí? Mira, creo que me quitaron el micrófono y estoy fregado porque Isa es muy fuerte. Isa, tú eres tan chiquita y ¿por qué tienes tanta fuerza? Bueno, voy a leer. Ok, voy a leer. Pero me tienes que acercar. Ok, voy a decir. Isa es una niñita, no es lo que dice aquí. ¿A qué dice? Isa es una niñita muy bonita que tiene nueve años y tiene muchas pequeñas. Ok, yo también. Entonces me preocupo para los cobrados. Ok, vamos a escuchar música que volvemos a la escolar por la mega. Isa, 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 Isa. Mira, mira. Mira, mira.